El cabezazo, la busca para el baño, que va a quedar el golazo Luis Spence Se ha visto el envío del equipo embajador Pelota templadita, el cabezazo de cada bill Le queda, Otálvaro, pica al freno Otálvaro, que golazo Gol Gol De Millonario Tiro de esquina a favor de Millonarios Que estaba reaccionando en el partido Una buena de Andrés Felipe Cadavid Que gana en el aire, gana en lo alto La pelota le queda a Harrison Otálvaro Que engancha, en una típica definición de Otálvaro Clava con muchísima técnica Aquí vemos el enganche Y con mucha técnica Acomoda la pelota y clava este remate a puro empeine En el segundo palo del portero Krull Reaccionaba a Millonarios Que en un partido complicadísimo Le fue encontrando la vuelta desde el banco Sobre todo con el ingreso de Portico Norte de la independencia de Tunca Toma carrera al número 8 en su espalda Minuto 45, tiempo reglamentario cumplido Eric Móvil Golazo del chico Gol Del Boyacachico Eric Móvil Tiro penal En el minuto 46 concreta el 1 por 1 En un penal inexistente Que da la paridad al equipo local Hincha Boyacense El gol hizo móvil Y en WinSports El canal que todos queremos Uno el chico Uno Billonarios Una manera muy extraña Tiene para pararse al momento De la ejecución de los penales Luis Delgado Se volcó todo sobre el palo De la mano izquierda De la mano derecha